¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Qué estamos en un nuevo video de Vlogs? Hoy vamos a estar haciendo algo muy, muy épico porque ya saben que hay como una tipo entre comillas serie en el canal donde subimos Bounty y así poco a poco, ¿no? Creo que la última vez se quedó en 27 millones entonces hoy vamos a llegar a 29, estoy en 28,97 Acaban a poder 28,97 de Bounty entonces ya estamos a 3 kills o 4 aproximadamente pero siempre lo hago con fruta entonces aprovechando el reward de las espadas ya saben que me gusta ponerme a veces frutas medio difíciles pero esta vez lo vamos a hacer con la katana la van a poder observar por aquí la tengo en nivel 55 gente ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Parece hay gente! entonces vamos a aprovechar ahí y entonces vamos a ver primero sus ataques ¡WTF! Ese sí está medio feo ¡Uf! Está complicado porque a fuerzas debo de matarlos con la katana ¿saben? Es como algo punto obligatorio de esto y si no, bueno, el godumen me va a servir mucho de soporte o al menos tengo que hacerles algo bueno, al menos ahí ya le hice algo al pibe con la katana como pudieron observar la rumble la traigo porque la de soporte la verdad es el mejor soporte para esto y justo el boss está yendo por mí no, amigo, el chico se va a curar el chico se va a curar, gente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces si perdemos bueno, voy a poder usar otro tipo pero supongo que será la coatlass o algo así entonces si muero voy a cambiar ahí de espadita entonces no quiero morir, la verdad van, van, pvpame 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 no me pvpaba más no ay, bueno bueno, ¿qué pasó ahí? no tengo ni la verdadera idea eh, bueno eh, bueno me acaba de llegar un portal no, amigos y de por si los portals son reddurrunners y recuesta con la Rengoku me recuesta con la Rengoku, gente por qué huye el bro tengo katana tengo katana brother ay, Dios mío me estoy usando la Rengoku la espada de las más rotas del juego, man ahí y ahí no uff casi, casi y luego apriete shark no, amigo no, no, no esto está re complicado ganarle a este man ahí, gota decimos así bueno, estamos usando bastante la katana la verdad eh, no voy a activar B4 de momento de momento a menos que la active que probablemente sea así eh, no le voy a poder hacer nada a este pibe ay, cam no, la ceta no sirve en definitiva no sirve esa cosa pero gente para en el portal del reddurrunner estoy usando la maldita katana si no, para amigo ay, tamar no voy a poder la verdad no sé ni cuánto bounty tenga creo que es el 8.7 entonces brune todo lo que quiera ya me da igual la B4 ay, ya, ya me acancé de esto gente, gente le hice buen combo ahí con la B4 porque literalmente literalmente no le hago daño o sea, si le pego con esta cosa pero, pero el problema es que lo quita vida y que no tiene rango uff, uff, uff no, yo no quería matar con la katana al menos hubiera dado click pero al menos le pegamos varias varias veces con la katana entonces yo creo que sí cuenta ustedes que no saben en los comentarios si creen que cuente eh, ya estamos en 20 9, 28,98 dos pies más y creo que ya estaría bastante bien como podemos ver la pose parece que me rompió el brazo pero bueno acá se ve otro chico vamos a ver si le hacemos así es un leopard ok, ok, ok no, no no, no no estaba nada el leopard no huyas papi papi no huyas así muchos lo hicieron cuando 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 ya se ve cuando fueron por cegados ya que hay mucho ronel quiero probar tirar una fruta rango y si me sale una fruta de más de un millón puedo usarla rango por un minuto solo un minuto ok Eh, me salió la pico, bueno, al parecer no Y el reto se me va a complicar Una mal, una barbaridad A menos que me meta esta guar Que hay por aquí Y, ni había visto que había guar Gente, ah, ay, ay Y le hicimos así 800 de daño, ¿qué es esa porquería? 3-1-B4, amigo Me agarre esa cosa Ya no me, no la libro Literal, gente, no la libro No, amigo, literal Tremendo stunis ahí Pero bueno, uy, amigo Pi, 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 pi Pi, 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 no Nada, amigo, en serio No, para un toque, para un toque Y luego me están llamando alfón, alfón No, no, una chota Es esta cosa, la verdad Amigo, tremenda chota Ya ven porque en la team De las mejores espadas No la puse ahí No, no, eso es fake, eso es fake Amigo, yo le había dado Yo le había dado Yo le había dado Hola, miércoles Estoy usando Pau Mucha skill, mucha skill en este PvP Mucha skill Mucha skill Mucha skill Yo con Katana Con Pau Y con Superhuman Ay, no, madre, no lo veo Gente, gente, gente Venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, yo sé que se puede Yo sé que se puede No Y esa mentirota Bueno, ahí le hicimos daño con eso Venga No, ya se metió un Rengoku Ya se están metiendo Todos Ya ni, pues Es como se metieron todos Ya, voy a empezar a destrozar con todo La verdad, gente Ahí, ahí Hijo de su madre Hijo de su madre La arena El arenero Y le vamos a hacer la de Spider-Man Lo vamos a desintegrar Tuku Ya vieron que tengo Katana El Rengoku Ya vieron que tengo Katana Tome Coscorron Padre Padre Póngase activo Activo Saktema No Qué asquerosidad del Rengoku Nada más está yendo por mí Literal Jajajaja No, está bien Está bien Cagaste, Madrino Miel No, no, gris Gris Ojalá sí Vendremos con la Katana Una más Una Quien Más Supongo que con esta No Ahí No No Fuente Fuente Venga 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 Ahí Lo hacemos con la Katana Y justo No ¿Cuánto estamos? Estamos en 29 No 29 Pero según esto No 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 Joder Tío Joder Joder Ay Güey Casi Te golpeaba todo lo que veía el Kaini A la miércoles Bien, 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 bien ¿Le damos? No, no, le damos Oye amigo Por favor Por favor Dime que tú tienes PVP Que sí Fue su picha madre Fue su picha madre Aquí Tuku Gol, gol, gol ¿Se la comió toda? Tuku Amigo Usó la puerta Está buenísima La verdad Ataca, ataca No lo juzgo Yo también la hubiera usado Ahí Ahí Y Ay, 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 ay Gente, 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 gente Gente, gente Tuku Tuku Bueno, ya matamos a otro Se hizo lo que se pudo La verdad Pero bueno Acá Tuku Voy a ver si puedo matar Este No Ya me estoy yendo No O para Me están haciendo percha Yo creo que ya voy a dejar el video Por aquí, gente Porque si veo Abajo de Bounty El video se va a hacer De media hora La verdad Y bueno Como pudieron ver Si se puede usar la katana Es horrible Pero de que matas Puedes matar Y Ay, ay, ay Bueno Chau Jiji Chau 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 Chau